Nos vinimos a Verdier y en este caso estamos con los defensores del título que han ganado el año pasado con sus ricas tortas negras. Este año ya la vara es alta, así que van a tener que hacer muy buena letra. Sí, bueno, muchas gracias por venir a cubrir nuestro espacio. Sí, es así, somos las defensoras del título. Como vos dijiste, el año pasado tuvimos el gran honor de haber ganado el primer premio. Y hoy venimos a estar en este momento camino a Verdier. Claudia, que ha amasado desde muy temprano para competir y además para que la gente disfrute de todas nuestras cosas ricas. Como ya saben, amasando ilusiones la panadería del hogar. Todas las veces convocamos más gente con cosas mucho más ricas, tortas fritas para ver a vos. Así que bueno, acá estamos y esperándolos a todo nuestro lugar. Muy bien, nosotros les agradecemos por en cada jornada mostrar lo que hacen y compartirlo con la gente. Y ahora les preguntamos, ¿qué tienen? Porque vemos que no solamente hay cosas dulces, estamos viendo hamburguesas por allá. No, bueno, lo que pasa es que vinimos con todos los chicos del hogar y tenemos que hacerle el almuerzo. Así que lo que es la parte de asado y hamburguesa es para los chicos. Es íntimo. Es íntimo. Lo que sí tenemos, bueno, son como siempre las pastas frola, de membrillo, de batata, las tartas de coco, de ricota, los crambles de manzana, de todos los tamaños, empanadas, pasteles. Así que tienen para venir y elegir, para todos los gustos. Muy bien. Linda jornada les tocó, así que a disfrutar, a jugar, a distraerse y a vender, que es lo más importante. Y agradecer a la comisión de Verdier que nos convocó, al señor Guillermo Balarino. Muchísimas gracias por permitirnos tener este espacio. Así que esperamos a todo. Va a ser un día divino para que los chicos puedan disfrutar. Hemos traído a todos los niños. Y bueno, pasarla lindo, Maxi. Gracias. Muchas gracias. Y a empezar a vender tortas negras para que la gente las pruebe y vea a ver si ganan este año también. Ojalá, ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.